Hay muchos temas en los que vamos a entrar en discordia, ¿no? La persona no se toca cuando vos la ves que tiene deformaciones en las articulaciones, o sea, las articulaciones falsas, que vos ves que está quebrada, para decirte para qué entramos en el tema, o que recibe un fuerte golpe en la cabeza. Se trata de no moverlo y dejarlo en el mismo lugar para que, bueno, cuando nosotros lleguemos para inmovilizarlo, lo inmovilicemos como está. Hacemos movimiento no tan brusco para evitar más lesiones en el cuerpo. Obviamente, si vos estás en una vía rápida que ves que una persona se cae y el tránsito no se frena, vas a tratar de ayudar a la persona para que no la sigan chocando. Y tampoco para vos, pero bueno, la idea es lógica y ver cuál es la situación de peligro para vos y para la persona que tuvo el accidente. Exactamente, siempre tener en cuenta que hay que evaluar la escena en cada situación. Siempre, siempre. Lo esencial es evaluar la escena y ver por qué pasó. Porque podemos ir a encontrar a una persona tirada en el piso que no sabemos qué le pasó, nos acercamos y podemos pasar a ser una víctima más. Exactamente. Por un cable eléctrico o por una mezcla de químicos que estaba limpiando, que no sabemos qué hay, una pérdida de gas que no sabés si realmente está en el hogar o salió corriendo de la casa y te dice allá dentro de más gente, vos te metés y sos otra víctima más. Pero no, hay que tener en cuenta que el momento que dice, si no se mueve, la decisión se toma en el momento de toda la gente que está ahí hasta que llegue el servicio de emergencia. Una vez que llegue el servicio de emergencia es importante también dejarlos trabajar, ¿no? No instruir, digamos, no complicar más el servicio que ustedes brindan, obviamente. Obvio, obviamente, siempre es así. Nosotros a veces pedimos ayuda de la gente cuando la persona es muy grande o cuando hay más de una víctima para que lo contenga, para que trate de sacarlo del ambiente del accidente y preguntarle cosas, como por ejemplo, ¿qué día es hoy? ¿qué es lo que le pasó? ¿si se acuerda de dónde venía? ¿cuál es su nombre completo? Son preguntas básicas para ver si tiene algún traumatismo cráneo porque vos te vas a dar cuenta que los bomberos están trabajando con uno pero tienen la oreja parada viendo qué está haciendo el otro. Exacto. Es una vista en general que se hace. Exactamente. Pero, sí, nosotros cuando llegamos, siempre tratamos de pedir colaboración con la gente porque a veces está esa persona que te molesta en el lugar pero te sirve, es útil. Es útil en el lugar. Y, obviamente, tratan de recaudar toda la información posible para una vez llevado en los ocomios a esa persona a brindársela al médico, ¿no? Sí, exacto. Le preguntamos tanto al paciente o a la víctima que sufrió el accidente más las personas que estuvieron alrededor para ver si vieron qué es lo que le pasó. Exacto. Eso determina, bueno, el grado de lesión que pudo haber tenido y, bueno, el traumatismo y demás consecuencias, ¿no?, del accidente. No es lo mismo un choque en auto que una caída en bici o en moto. Sí, hay veces que las caídas en bici son más graves que las caídas en moto o accidentes. Ha pasado un montón de veces que se quieban las horquillas y la gente se golpea la cabeza directamente con el manurio y termina con un severo traumatismo del cráneo a lo mismo o igual que un accidente de tránsito. Exacto. Bien, ¿qué pasa si nosotros mismos encontramos a una persona que está perdiendo mucha sangre? En ese caso se trata de cohibir la hemorragia. Yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo o decirle celo a la sangre o en ese caso si vos no tenés el entrenamiento, como te dicen en un montón de cursos y capacitaciones, si no te animás no lo hagas, pero si conocés la persona, voy acá un día en San Carlos, nos conocemos la mayoría, creo que si salís a la calle no pasa uno si no lo saludás y sé que haría una buena acción. En ese caso se hace presión directa sobre la herida o bien los puntos de reparo que son los puntos donde están las arterias más importantes, que son las cuatro extremidades, las extremidades superiores que son los brazos y las extremidades inferiores que son las piernas, que es donde están las arterias principales. Se hace presión directa sobre la arteria, que bueno, más adelante vamos a charlar sobre lo que es hemorragia y cómo frenar una hemorragia en un caso de emergencia si no tener los elementos para trabajar. Exactamente, siempre es importante hacer presión para que, bueno, justamente esa hemorragia no vamos a lograr detenerla del todo, pero sí por lo menos controlarla hasta llegar a ustedes y de ahí a posterior traslado. Exacto, exacto, tengamos en cuenta que la arteria femoral de la pierna es grande como el dedo meñique de cada uno y tardamos menos de cinco minutos en desangrarnos, tenemos casi cuatro de cuatro o cinco litros de sangre en el cuerpo y esa sangre se va enseguida si se rompe alguna de esas arterias.